Zico ha respondido a las acusaciones que afirman que robó la casa de la difunta Ko Hara después de su fallecimiento. El 24 de junio, Cos Entertainment de Zico emitió un comunicado indicando que emprendería acciones legales contra quienes hicieron acusaciones difamatorias sobre el artista. La agencia también negó las acusaciones que acusaban a Zico de robarle a Ko Hara después de su muerte. Las acusaciones surgieron a raíz de un episodio reciente del programa Unanswered Question, quien publicó un episodio sobre la muerte de Ko Hara y el posterior robo que tuvo lugar en su residencia. Sospechando que el ladrón que robó una caja fuerte, que alguna vez contenía varios teléfonos viejos de Ko Hara, también en el episodio se elaboró con éxito una composición facial que se ha revelado al público coreano, en la que se piden posibles consejos para identificar finalmente al ladrón. Se estima que el ladrón mide entre 1 metro con 70 a 1 metro con 80 centímetros de altura, y tenía entre 20 y 30 años en el momento del crimen. La composición ha revitalizado el escándalo, y muchos afirman que el hombre dibujado en el boceto se parecía a Zico. Obviamente los internautas atacaron al idol afirmando que fue él quien había robado la caja fuerte de Ko Hara. Por todo esto, la agencia del rapero ha salido al frente manifestando que castigará con acciones legales contra todo comentario falsos y difamatorios.